¿Qué es eso? Mami deja de estar hablando así, por dios Valeria, por favor, sacame el láser del carro Mami pues tu estabas... ¿Dónde estás? No hay una cuchilla Como que siempre compraron estas cosas ¿Pero qué es eso? Mira mi amor, sal un momento por el balcón, asomate un momento, a ver si tu ves lo mismo que yo estoy viendo Ahí se me perdió Se me perdió Se me perdió Ahora mi ministro continuó con el nombre de ustedes Pues tenemos que ver, es muy bien Ya sigo